Noticias de Estados Unidos de América. Este logro es gracias a Trump. ¿Por qué algunos medios no aplauden este logro gracias al expresidente? ¿Por qué solo presenta noticias negativas del patriota? Amigos, déjame tus comentarios y mil bendiciones para todos. Te contamos esta excelente noticia. En el mandato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha apoyado la investigación en fusión nuclear. Esto ha llevado a avances significativos en el campo y ha permitido el desarrollo de tecnologías más avanzadas para controlar y utilizar la fusión nuclear de manera más eficiente. La Casa Blanca había otorgado 165 millones de dólares en fondos cada año durante un esfuerzo global para construir el experimento de fusión más grande jamás realizado en Francia, llamado Reactor Experimental Thermonuclear Internacional, ITER. Aunque aún hay mucho trabajo por hacer para que la fusión nuclear sea una opción viable a largo plazo como fuente de energía, los avances logrados durante el mandato del patriota han sido prometedores y han permitido a la comunidad científica y tecnológica acercarse cada vez más a este objetivo. Mis patriotas, la fusión nuclear, si se aprovecha con éxito para generar electricidad, podría revolucionar el sector energético, ya que no requiere combustibles fósiles para funcionar y no producir CO2. El combustible de hidrógeno para que funcione se puede recolectar del agua de mar mediante electrólisis simple. Y el único subproducto del proceso, el helio, puede usarse en refrigerantes y en soldadura por arco. A pesar de los retos técnicos y financieros que implicaba su desarrollo, el patriota creyó firmemente en su potencial y se comprometió a impulsar su investigación y desarrollo. Para ello, aumentó los fondos destinados a proyectos de fusión nuclear y promovió la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas privadas. Hoy en día, gracias al esfuerzo y el compromiso del Titán, la fusión nuclear es una realidad. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos.